El jueves 6 de abril, Telemundo anunció la salida de Adamari López del matutino Hoy Día. Luego de 11 años de estar al aire con Hoy Día, Adamari López fue despedida a través de un comunicado lanzado por Telemundo, situación que al parecer no solo tomó por sorpresa a los televidentes, sino también a la misma conductora. Ya se han difundido las posibles razones de su salida del matutino. El jueves 6 de abril, las redes sociales de Telemundo paralizaron a sus millones de seguidores y es que a través de un comunicado informaron la salida de Adamari López del matutino Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperemos poder colaborar con ella en futuros proyectos. Pese a que Telemundo ya tomó la decisión de sacar a Adamari López de Hoy Día, todo parece apuntar a que la misma conductora no sabía nada de su despido. Pues fuentes cercanas a la también actriz señalaron que a la famosa también le tomó por sorpresa su despido del matutino. Medios de comunicación han especulado sobre las razones de su expulsión. De acuerdo con varios medios, la salida de Adamari López de Hoy Día estaba prevista desde finales de 2022, pero esta se tuvo que retrasar por motivos internos a la producción. Y es que la nueva productora Sandra Smeter quería que la conductora recibiera los nuevos talentos y los guiara para después quitarla del programa, siendo una de las razones más poderosas para ser despedida. Respecto a sus vínculos contractuales, vale decir que se conoce que Adamari López poseía contrato con Telemundo hasta fines de junio de 2023, pero fue hasta 6 de abril que los nuevos directivos le anunciaron la decisión de no renovar sus lazos laborales. Por tal motivo, muchos creen que fue despedida sin previo aviso, situación que ha provocado que muchos esperen el veredicto de la conductora en la cual dará a conocer sus razones de quedar fuera. ¡Gracias!